hola buenas tardes este miren hoy voy a preparar unas tortitas de camarón con nopales y su salsa de chile guajillo bueno voy a usar miren este sobrecito de 1.5 onzas o 42 gramos de camarón molido y voy a usar cinco nopales grandes que los voy a poner a cocer con un pedacito de cebolla dos dientes de ajo y una poquita de sal voy a usar cuatro huevos y para la salsa unos 10 chiles guajillos un chile ancho y unos tres o cuatro chiles de árbol bueno también voy a usar el pan molido no sé si les había dicho unas dos cucharadas de pan molido ahorita me voy a picar los nopales y le voy a quitar las semillas a los chiles a ratito le seguimos voy a cortar ahora no me voy a hacer tan chiquitos en palitos así listo ahora lo voy a enjuagar bueno miren aquí ya voy a poner ya puse los nopales le voy a poner los dos dientes de ajo el pedazo de cebolla no les había dicho pero voy a usar también cilantro para los nopales y cilantro para las tortitas también y le voy a poner un poquito de sal no le voy a poner agua aquí se van a cocer con su misma baba y no los voy a tapar tampoco bueno aquí tengo el agua hirviendo voy a poner los chiles aquí los voy a dejar que hiervan unos dos minutos y los voy a le voy a apagar y ahí los voy a dejar nada más para que se suavice un ratito bueno vamos a batir las cuatro claras de los huevos primero lo voy a batir por unos unos cuantos minutos le voy a poner a velocidad máxima bueno miren lo batir por unos tres minutos ahora vamos a ponerle las las yemas bueno ahora le ponemos las yemas y 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 bueno ahora le voy a poner la bolsita de camarón la voy a poner todo y le voy a poner unas dos cucharadas de pan para que queden más redonditas porque si no le pongo pan me quedan como medias desinfladas ahorita ya tengo la cazuela con el aceite estoy le puse como un cuarto de taza de aceite y lo voy a probar a ver si no está muy salado si está salado le pongo más pan ya la comida ya está bien así a los nopales ya les apague porque miren ya ya se desapareció toda la baba bueno esto ya está Ahora voy a hacer las tortitas Pero las voy a poner en un plato con una servilleta Para que absorban el aceite Bueno aquí tengo el aceite Ya se siente caliente Lo tengo como a temperatura mediana Vamos a hacer Con una cucharita así medianita también Las tortitas Las tortitas Las tortitas Bueno vamos a botearlas Más o menos son como unos 2 minutos de cada lado Bueno ya hay que sacarlas Oh Bueno pues con esta cantidad De huevos que usé Me salieron 12 tortitas De este tamaño Ahora vamos a licuar el chile Bueno aquí están los chiles Miren Miren les voy a poner una fisca de pimienta Yo les había dicho La pimienta ya ven esa no falta Los dientes de ajo Y le voy a poner también un poquito del agua que dejaron los chiles Bueno Bueno Le voy a poner también sal Bueno del mismo aceite que quedaron de las tortitas le voy a poner unas 2 cucharadas Y voy a poner unas 2 cucharadas Y voy a poner unos pares Y voy a poner unos pares Quitarle la cebilla ¡Gracias! ¡El ajo no! También si gustan también le podemos remover el cilantro Al cabo le voy a poner más cilantro fresco Bueno, aquí después de unos pocos minutos o unos 2-3 minutos le voy a poner el chile que lo acabo de colar también Vamos a dejarlo hervir y luego le ponemos las tortitas Bueno, ya le voy a poner las tortitas Hay que bajarle Hay que bajarle Bueno, ya nada más le pongo el cilantro Ya fue todo Bueno, pues me voy a servir un plato Bueno Pues muchas gracias Que pasen buenas tardes ¡Gracias!